Estamos aquí para ganar los partidos La frase que está de moda, que está de moda Y se escucha en todas partes y a todas horas, a todas horas Es la frase preferida de la buena sociedad Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá ¡Ala, a lo lobo! Si te vas a la verbena o a ver los toros, a ver los toros A lo lobo es el sistema mejor de todos, mejor de todos Pues si vas con elegancia y con mucha educación Al final siempre te pasa como el gallo de morón ¡Ala, a lo lobo! A lo lobo, a lo lobo, hay que ver como vive Panchito A lo lobo, a lo lobo, como quiere a los marcialitos A lo lobo, a lo lobo, hay que ver como ronca el gachón A lo lobo, a lo lobo, a lo lobo, a lo lobo se vive mejor A lo lobo, a lo lobo, a lo lobo, cuando quieras coger el tranvía A lo lobo, a lo lobo, que si no perderás todo el día A lo lobo, a lo lobo, con un aire a dinero y amor A lo lobo, a lo lobo, a lo lobo, a lo lobo se vive mejor A lo lobo, a lo lobo, a lo lobo, hay que ver como vive Panchito A lo lobo, a lo lobo, a lo lobo, a lo lobo, a lo lobo se vive mejor Bueno, Europa es algo muy bonito y seguro que queremos este año hacer algo bueno en Eurocap